La decisión de no dejar que se abra Madrid se ha hecho sin ningún informe técnico sanitario. Tengo a mi lado al consejero de Sanidad, quien después ofrecerá más detalles sobre estas reuniones, sobre estos informes, así como contestará todas las preguntas que también nos quieran hacer al respecto. El hecho es que nos exigen unos requisitos que vamos cumpliendo, pero que después se van cambiando cada semana. Y esta incertidumbre y los bandazos que constantemente están dando, lo único que van a hacer es llevarnos a la ruina. Son decisiones inexplicables, por ejemplo, con las rebajas, con los turistas o con la duración de los ERTE. Y a partir de aquí, la ruina va a ser la peor secuela que nos deje el COVID-19. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga su capital absolutamente cerrada, como está ahora mismo la ciudad de Madrid. Y, al final, los únicos que estamos poniendo medios somos esta Administración autonómica, a través de un nuevo protocolo del uso obligatorio de las mascarillas, de nuevas campañas que vamos a poner en marcha en los próximos días para apelar a la responsabilidad individual, que va a ser la clave de todo esto, así como ofrecer a todos los madrileños unas primeras mascarillas para que puedan dar los primeros pasos. Al principio, este Gobierno no dudó de la decisión del Gobierno central de tener un mando único, de manera que pudiéramos caminar juntos como país en una única estrategia para combatir el COVID-19. Pero actualmente ya está faltando motivación de esta misma decisión. Falta transparencia. No nos dicen quién ha tomado esta decisión, bajo qué criterios técnicos. No nos dicen qué personas están decidiendo en el Gobierno central que tantas familias vayan a la ruina a continuación. No nos dicen bajo qué parámetros. Y lo más importante, quién lo dice, quién lo decide, quién está decidiendo por todos los madrileños, por sus economías y por su libertad. Quién toma estas decisiones.